Positivo fue el balance para el Club Caciques en la primera y segunda válida de BMX que se cumplió en la capital de la república. El balance general de esta primera y segunda válida del torneo nacional de BMX fue muy positivo para el Club Caciques BMX, en donde estuvimos representando a nuestro distrito, a Barranca Bermeja y a nuestro departamento Santander. Oro, plata y bronce en varias categorías fue lo conseguido por los pilotos de Caciques. La primera competencia luego del 2020 sin actividades deportivas. La cuota fue muy buena, el club trajo cinco podios, dos primeros puestos, un segundo puesto y dos terceros puestos, rescatando que fue una válida un poco atípica después de mucho tiempo de no realizarlas. Ahora estos mismos pilotos con la compañía de su técnico y padres de familia se preparan para la tercera y cuarta válida del campeonato nacional. Se sintieron muy bien, muy contentos, después de un año, tantas cosas que se vivieron, entonces pues se sintieron contentos, motivados y pues ya esperando a que confirmen la próxima parada, las próximas válidas. Las válidas nacionales reunieron a más de 500 deportistas de diferentes departamentos del país.